Hola, cenistas, cenistas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, yo estoy súper bien el día de hoy, un poquito recuperándome porque estuve enferma desde el sábado hasta el lunes con fiebre alta de 40, 39, 40, o sea, bastante alta. Me estuve sintiendo bastante mal, pero a partir del martes ya pude ir al colegio y volver a mis actividades que no son de las más divertidas porque son puras responsabilidades entre escuela, gimnasia de inglés, pero bueno, lo hago por responsabilidades y porque en algún momento me dará frutos, o eso esperemos, pero no hago ninguna actividad que realmente a mí me guste, que no sea puras responsabilidades, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, no es a eso lo que venimos hoy, pero bueno, el martes ya subí un video yo que fue 15 fotos tag, que sí me di cuenta por un comentario que me hizo Julia Acuña, te mando un beso, que fue muy parecido al tag de Instagram y perdón, no me había dado cuenta, la verdad que no, pero bueno, ayer vienes los dejé sin video porque se me pasó por la cabeza, no tenía grabado, sí tengo ideas, pero no tuve tiempo para grabarlo, no tenía grabado en el teléfono, ninguno para subir, pero ya prontito se vendrán más videos buenos y nada, eso. Estoy pensando hacer una receta o algo por el estilo para los celíacos y un video de mucha comedia con mi mamá para hacerlos reír un ratito y compensarlos por un gran premio que ustedes me están entregando cada día, que es que llegamos a los 400 suscriptores y no lo puedo probar, somos 400 personas y además como si fuera poco por este gran llamado, me crearon una cuenta, otra cuenta o club de fans, se llama Cefe Agus Jiménez y esta es la página, ya somos 68 personas, dice Agus My Love, Agus Mi Amor, amo su canal, edit e info, así que tienen que seguirlo porque ya va a empezar a publicar seguro algo, edits o información o cosas que a los verdaderos fans les puede interesar. Y nada, eso nomás les quería informar y agradecerles porque llegamos a los 400 suscriptores, hoy sábado atrasado por un día subo este video simplemente para darles un mensaje de aviso importante con el club de fan para que vayan y lo sigan y se enteran de muchas cosas importantes, para que me sigan en Instagram, aujimenez-4 y para agradecerles por los 400. Así que, nos vemos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Bye!